PUBG Mobile celebra su sexto aniversario. Miramar recibió una gran actualización. Echemos un vistazo. En esta actualización agregamos dos nuevas áreas urbanas. Parada de camiones y partona. En las nuevas áreas urbanas, también optimizamos el terreno de alrededor. La vegetación y las redes de rutas permiten una planificación más táctica al jugar en las nuevas áreas urbanas y ofrecen nuevas rutas y estrategias. Pasa por parada de camiones o partona para vivir intensas batallas como nunca antes. Ahora, las estaciones de Miramar pueden reabastecer vehículos. Solo tienes que usar una pequeña cantidad de tokens de la tienda y podrás reabastecer por completo tu vehículo. Ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin combustible mientras huyes de la zona azul. Además de nuevas áreas urbanas y estaciones de servicio, también presentamos una nueva tienda en Miramar. La nueva tienda de intercambio te comprará objetos específicos. En todas las partidas, la tienda seleccionará al azar 5 objetos que comprará. Cuando obtengas las provisiones que necesita la tienda de intercambio, podrás cambiarlas por tokens. Asimismo, en la tienda de intercambio, también habrá algunos objetos a la venta para cubrir cualquier necesidad. En esta actualización, agregamos un montón de tirolesas por Miramar que te ayudarán a moverte rápidamente por el mapa y atravesar cualquier terreno para ahorrarte así el esfuerzo de escalar cumbres y colinas. Es importante mencionar que algunas tirolesas se pueden usar para atravesar el mar. Recuerda que estas tirolesas te ayudarán a planificar mejor tus rutas. Por último, en esta actualización regresarán las tormentas de arena a Miramar. Si te atrapa una tormenta de arena, perderás salud continuamente. Así que, cuando aparezcan tormentas de arena en el mapa, trata de evitarlas. Con esto terminamos las actualizaciones de la versión 3.1 de Miramar. Te espera más contenido emocionante en el juego. Winner Winner Chicken Dinner. ¡Hasta la próxima!